William Edward Hickman se dirigió a un colegio el jueves 15 de diciembre de 1927, subió las escaleras y fue derecho a un aula donde se encontraban unas niñas gemelas. Le pidió a su docente retirar a una de ellas, Marion, ya que su padre había sufrido un terrible accidente. La señorita se intrigó. ¿Por qué solo a una de las gemelas? William, al ver la dubitativa, le insistió en que llame al banco donde trabajaba su padre para que corrobore la historia. Con solo decirle eso, la convenció de retirar a Marion y llevársela. Ambos salieron por la puerta y esa fue la última vez que la niña fue vista. Antes de continuar, te recomiendo que te suscribas a Bato Curioso para más videos así. Después de muchas horas, la familia de Marion se percató de su ausencia. Fueron con la policía y al poco tiempo ya empezaron las comunicaciones con el secuestrador y su padre, Perry Parker, que estaba acompañado todo el tiempo por su esposa y madre de la niña, Geraldine Parker. Recibieron algunos telegramas en donde se les advertía que no echaran a perder el objetivo del plan, conseguir el dinero del rescate y que no interfirieran de ningún modo en el camino que se iba a llevar adelante. Todos los mensajes eran firmados por George Fox, eligiendo ese apellido por la astucia con la que se lo caracteriza a ese animal. Siempre le aclaraban esto último a Perry. Lo pedido eran 1.500 dólares en certificados de oro de 20, si querían volver a ver a Marion con vida, siempre aceptando todas las condiciones para que ella no sufra ningún daño. Perry debía ir la noche del 16 de diciembre al cruce de la 5ª avenida y South Manhattan Street en Los Ángeles, California. Le debía dar el dinero para que luego el coche avanzara con la niña o una manzana para dejarla recién ahí, y al desaparecer de la escena podría recogerla. Todo estaba listo, la policía estaba merodeando la zona y asegurándose de que todo salga bien, sea para atrapar a los responsables o no. El problema en este punto fue que William estaba vigilando y vio todo el movimiento policial en la zona, por ende Perry incumplió con lo acordado. No hace falta decir que el trato se rompió. Perry regresó a su hogar con el maletín. Bien, recién al otro día recibió nueva información por parte del secuestrador. Lo morboso en esta es que fue escrita por la misma Marion, pidiéndole a su padre que por favor no llevase a nadie esta vez al intercambio, porque ella quería volver a su casa. Era el segundo intento, la segunda oportunidad para hacer todo bien y recuperar a su hija san y salva, pero de no cumplir nuevamente, el secuestrador le aseguraba que la iba a matar. A las 19.30 del 17 de diciembre, William llega con su coche acompañado por Marion. Perry estaba solo, se acercó al auto y alcanzó a ver tanto al secuestrador como a su hija, que estaba con mucha ropa encima para dejarla inmóvil. Le dio el maletín y el carro aceleró. Una cuadra después, empujó a la niña por la puerta, desapareciendo del lugar. Cuando Perry fue a buscar a su hija, se arrodilló y la tomó entre sus brazos. Un grito desgarrador por parte del padre se pudo oír en todo el lugar. Marion se encontraba sin vida. La policía llegó minutos después a lo que ahora era la escena del crimen. Nunca se pudo esclarecer la causa exacta de la muerte, pero pudo haber sido por las actividades atroces que el secuestrador hizo sobre la niña. Los brazos y las piernas de Marion fueron amputados. La había destripado y rellenado con toallas para que absorbieran la sangre. Dos alambres le sujetaban los párpados para que siempre tuviera los ojos abiertos. Y por último, como si fuera poco, su piel en la espalda estaba en carne viva, seguramente por recibir incontables latigazos. Lo que la autopsia se reveló fue que 12 horas antes aproximadamente, o sea, a eso de las 7 de la mañana, era la hora del deceso. Los brazos y las piernas fueron encontrados a la mañana del 18 de diciembre. Estaban protegidos por diarios. Fue entonces cuando se comenzó a buscar el culpable. Según la descripción del padre, era un chico blanco de 1 metro 70 aproximadamente de altura, no más de 70 kilos. Tenía el cabello oscuro y ondulado. El auto era un Ford de color oscuro. En la autopsia se había encontrado un pedazo de camisa que lo llevó a un edificio de apartamentos. Recorrieron todos hasta llegar al de Donald Evans. Él se mostró muy interesado en el caso, lo dejó revisar todas y cada una de las habitaciones. Estuvo todo el tiempo con ellos y les decía constantemente que quería encontrar al asesino, tanto como la familia Parker. Al no averiguar nada, la policía se marchó del lugar. Cuando iban pasando por el estacionamiento, vieron un Ford Roadster oscuro estacionado a la entrada. Inmediatamente volvieron, pero Evans ya no estaba. Analizaron el auto, había sido robado semanas antes en Kansas City. Se le encontraron huellas de un tal William Edward Hickman, teniendo este antecedentes de robo y falsificación. Cuando vieron su foto en el archivo, se dieron cuenta de que Donald Evans era la misma persona. Es decir, habían tenido al asesino todo el tiempo con ellos mientras buscaban los apartamentos y no se habían dado cuenta. Se lo encontró recién el 21 de diciembre de 1927 en Oregon. Durante el juicio, William dijo no haber actuado solo, que tenía un cómplice y que había sido ese cómplice del verdugo de Marion. Él solamente lo ayudó. Dio nombre y apellido, pero el supuesto asesino estaba cumpliendo condena en la cárcel. Ya hacía un tiempo. A finales de 1928, Hickman terminó confesando, pero amparándose en una, para ese entonces, nueva ley que permitía reconocer un crimen alegando locura. Es decir, fue uno de los primeros asesinos en reconocer no estar en sus plenas facultades mentales al cometer el crimen al no ser dueño de sus actos. Obviamente, el jurado no le creyó. No solamente por sus mentiras anteriores, sino también porque la ley era demasiado nueva como para ponerla en práctica. Diez días después, lo condenaron a la pena capital, la horca. El 19 de octubre de 1928, William Hickman fue ahorcado a sus 20 años de edad y sin mostrar ningún arrepentimiento de lo que hizo. El caso de Marion Parker, sin dudas, es de esos que te llenan la sangre. La brutalidad de lo que le hicieron es totalmente ajena a una mente sana y nos demuestra, como en muchos casos más, hasta dónde es capaz de llegar una persona en un impulso. Ya que, para quien les habla, el secuestrador decidió hacerle todo eso cuando el padre de la víctima no cumplió con el trato que habían acordado en un primer momento. ¿Exagerado? Sí, pero impulsivo al fin. Una decisión que le costó demasiado caro a la familia Parker.